Música Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia iba al comienzo la segunda actividad de estas 16 jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería de la Ciencia y la Tecnología que es una mesa redonda que lleva por título Ingeniería de la Salud 3 el poner 3 es simplemente porque es la tercera mesa redonda que se realiza sobre esta temática Ingeniería de la Salud y cuya denominación la propuso y se aceptó de muy buen grado porque es una denominación estupenda don Jaime Sánchez Montero que es el moderador de la mesa redonda de manera que yo simplemente mi labor aquí es abrir el acto y dar la palabra al moderador a don Jaime Sánchez Montero para que haga la presentación de las personas de los ponentes que van a intervenir y por último agradecer a todos al moderador y a los ponentes que son personas como ya han podido observar en el programa de una enorme categoría científica y yo les agradezco muy sinceramente que hayan aceptado formar parte de esta mesa redonda que por supuesto no será la última sino que el año que viene si vivo pues también intervendrán si ellos quieren pues muchas gracias Adelante Jaime Buenas tardes damos la entrada a un encuentro que se titula Ingeniería de la Salud número 3 pero como dice bien el profesor Amaya yo titulé en una conferencia inicial hace dos años Ingeniería de la Salud porque la conjunción Ingeniería y Salud es muy fundamental es darle soporte técnico a Ingeniería a unos aspectos fundamentales de la salud el primer ponente va a ser don José Luis Baradasano que es el director de especialidades médicas de en un departamento de la Universidad de Alcalá de Nárquez él es doctor en biología y doctor en medicina y verdaderamente es pionero del Instituto de Alonso de Santa Cruz que es el instituto que cultiva alrededor de todo ello estas investigaciones envío el electro más metrismo así que tiene la palabra el doctor Baradasano después presentaré a los otros dos ponentes muchas gracias a estas palabras de introducción hay algunos pequeños fallitos pero es por orden de cronología nada más ahora estamos en elecciones y no sé si volveré a ser jefe de departamento por el campo pero no tiene importancia todo el departamento fundamental muchas gracias como siempre don Jaime pues siempre ha sido muy atento agradezco por supuesto a don José Manuel Amaya el que tenga el honor de estar hoy con ustedes y en general a todos aquellos que han intervenido en la organización de estos eventos bien pues vamos a hablar de campos electromagnéticos normalmente se habla en tres aspectos el aspecto de prevención el aspecto de de diagnóstico y el aspecto de tratamiento nos vamos a centrar en el de tratamiento porque los campos electromagnéticos las ondas que nos envuelven pueden ser buenas o pueden ser malas todo depende de la medida del hombre el hombre es el que tiene la máxima autoridad de decir esto es bueno o esto no es bueno pero siempre hemos hablado de la parte nociva que si las antenas son malas que si los teléfonos móviles lo son también que si la televisión etcétera bueno ese aspecto lo dejamos esta vez descansando y vamos a ver que efectivamente todas esas mismas ondas todos esos mismos campos electromagnéticos en un momento determinado pueden ser no beneficiosos sino altamente beneficiosos para la salud pública y desde luego ahí está la tecnología la tecnología los ingenieros tiene que haber un maridaje entre esa sanidad y los ingenieros para que llevemos a buen fin todas nuestras digamos inventos bien pues esto es el escudo de la Universidad de Alcalá avances técnicos del bioelectromagnetismo médico y vamos a ver sobre todo un aparato un aparato que nos llegó a nosotros para de alguna manera probarlo viene del parque tecnológico de San Sebastián o sea los vascos en esto son pioneros y creo que bueno pues tuvieron la gentileza de decir vamos a colaborar con la Universidad de Alcalá para todas estas cuestiones para que el público nos pueda atender o sepa de qué va habrá que decir que la materia está formada por dos entes fundamentales los objetos corpóreos sólidos líquidos y gases y luego las ondas las ondas mecánicas o de presión que necesitan un medio sólido líquido o gas para propagarse y luego las ondas electromagnéticas que naturalmente viajan solas por el espacio y no necesitan ninguno de estos medios y dentro de esas ondas son las electromagnéticas naturalmente que se propagan como hemos dicho por el espacio y son las que ahora mismo nos son enormemente interesantes qué es lo que son las ondas electromagnéticas son aquellas que transmiten energía dicen algunos físicos que transmiten energía pura sin masa pero también se les olvida una cosa que las ondas electromagnéticas portan información y la información me acerco más para que se me oiga mejor las ondas electromagnéticas si está abierto las ondas electromagnéticas portan información de tal manera que no hace falta tener demasiada energía para que el organismo responda dado que connota siempre ese tipo de información por tanto tienen la clave para abrir y cerrar procesos biológicos bioquímicos con un mínimo gasto de energía no hace falta que sea boom sino simplemente un susurro digámoslo así es más que suficiente bien pues consecuencias para la solid beneficiosas o perjudiciales esta vez pues vamos a ver solamente las beneficiosas como introducción todas las células de nuestro organismo que se nos olvida siempre están fuera del estado de equilibrio electroquímico siempre y por tanto hay una parte que efectivamente es bioquímica pero hay una parte energética es que es bioelectromagnética la electricidad en movimiento las cargas eléctricas en movimiento por definición son magnetismo y si es así resulta que nosotros tenemos no solamente bioquímica sino también una parte bioelectromagnética muy importante la vida en general se caracteriza por una serie de principios pero entre todos esos principios pues está el equilibrio dinámico estacionario de prigogine la autoregulación metabolismo y homeostasis que todos los biólogos y médicos no conocen por supuesto la vida es reproducirse y la vida es tener toda una serie de ritmos y esos ritmos hoy por hoy existe una ciencia nueva que se llama la cronobiología que dice que es muy importante dado que nuestro organismo desde lo más ínfimo bioquímico hasta lo más superior son ritmos por tanto podemos decir en el principio está el ritmo nada hay en la naturaleza que no tenga ritmo estos ritmos endógenos creados precisamente por nuestros marcapasos internos se pueden de alguna manera sincronizar o se pueden de alguna manera acoplar a los ritmos de tipo externo de tipo cósmico que normalmente nos están rodeando entonces es interesante saber que es un maridaje entre lo externo y lo interno y dentro de ello no tiene por qué ser una gran energía la que nos esté alrededor sino campos electromagnéticos muy débiles como los ELF que son de los más débiles que se conocen Extremely Low Frequencies en inglés resultan ser capaces de dar armonía y de dar información a los seres vivos y nosotros también los creamos esos campos electromagnéticos pero los que están fuera pues son las resonancias de Schumann o son las micropulsaciones geomagnéticas y muchas otras bien algo que ha pasado desapercibido prácticamente la glándula pineal yo siempre he estudiado la glándula pineal mi tesis doctoral versó sobre esto y cuando yo la estudié eran dos líneas órgano que carente de importancia que se calcifica y es totalmente rudimentario y que no sirve para nada poco más o menos en los libros sí sí concretamente el libro de histología que estudiábamos ya tres líneas hoy existen dos revistas internacionales la Journal of Pineal Research o la Research Pineal Review que se dedican única y exclusivamente al estudio de la glándula pineal luego el avance ha sido espectacular pues bien este centro que es un reloj biológico que pone a punto en hora los ritmos cósmicos con los ritmos internos es extraordinario por eso se dice que hay un director de orquesta sobre todo lo que tenemos desde un punto de vista de hormonas dentro de nuestro cerebro y del cuerpo que pone los pone en orden es el director dice ahora entran aquí el piano ahora entran los saxofones ahora entra cualquier otro instrumento y es precisamente la glándula pineal que no dirige y naturalmente ¿cuál es la inspiración? la luz la luz que tenemos la luz pues sí la luz es la que nos hace dormir por la noche y despertarnos por la mañana a trabajar y ese es un ritmo que se llama circadiano y es muy importante la luz puede ser la visible pero también hay luz invisible todas aquellas radiaciones que van por debajo de la luz no las vemos pero se consideran como luz invisible porque nos están afectando es que no tienen energía suficiente no forman pares iónicos como las radiaciones ionizantes de alto nivel pues sí es cierto pero son capaces de darnos una información que es más que suficiente para que nosotros nos enteremos y ahí el resultado y la importancia de la investigación hacia el futuro bueno pues el objetivo que nos hemos planteado es que los aparatos que utilizamos normalmente en terapia puedan de alguna manera sincronizarse con nuestro propio organismo y entonces algo así como una compatibilidad electromagnética en que dinos aparato cómo me puedes ayudar y nosotros te decimos la respuesta o nosotros te iremos pediendo a ti aparato que nos des o tú a ti dispositivo que nos des lo más lo más importante para nosotros por tanto buscar la señal electromagnética más adecuada por parte del aparato que utilicemos elección del tipo de onda sintonizar y sincronizar esa señal y por supuesto la personalización o sea cada individuo es un mundo por tanto no es lo mismo un enfermo que otro y por tanto hay que ver cómo a ese individuo se le puede ayudar sin excedernos o minimizándonos en determinadas consideraciones bueno pues este es uno de los aparatos como decía que lo presenta a ustedes como un ejemplo hay muchos muchos más pero este es el NEAS Topology System que ya digo viene del parque tecnológico de San Sebastián bueno aquí lo tenemos esto es en la Universidad de Alcalá con su consola con sus dovilleras con sus manoplas y con todo el cableado que se necesita esto es la consola con su pantalla porque tiene distintos programas aquí vemos a un paciente donde se le han puesto las tovilleras las muñequeras y naturalmente aquí un electrodo importante que tiene relación mucho con el cuello con el glándulo cervical superior y con la relación que va hacia la glándula pineal cualquier electroscopio nos puede dar el tipo de señal que sea pero nosotros hemos averiguado qué tipo de señal tiene este aparato y este aparato tiene una forma de onda con trenes de impulsos cuadrados breves frecuencia variable con el tiempo a lo largo de cada programa y todas las señales son discretas valores entre más 3 voltios y menos 3 voltios bueno pues esto el que lo sepa entender supongo que los ingenieros se lo saben muy bien aquí está efectivamente todo ese sistema digamos de pulsos que nos emiten estos aparatos y que podemos nosotros programarlos en función de la respuesta del individuo para que sea más óptimo el tratamiento no nos vamos a detener entonces esto es cuando sube la onda en 2 milisegundos como baja etcétera bien pues entonces obtenemos toda una serie de resultados con un electroencefalograma el electroencefalograma es el que nos da en parte toda la información que puede suscitar cualquier tipo de aparato entonces si esto es un digamos cerebro cerebro con todos los puntos que hemos estado analizando esto es el cerebro aquí estaría la naricita aquí las orejitas y aquí la parte occipital vamos obteniendo toda una serie de mapeos con unos programas especiales y naturalmente vamos observando los tipos de onda que tenemos antes y después con lo cual el antes y el después decimos esto es mejorable esto no es mejorable esto no es válido esto es perjudicial esto es beneficioso y esto es uno de los resultados que se tiene entonces se llevó también a un congreso internacional y se puede ver simplemente como ejemplo esto las variaciones las variaciones típicas antes y después de un uso terapéutico de estos aparatos con lo cual se puede valorar perfectamente cuál es la mejor terapia al respecto bien pues este dispositivo Oteas Neostopology System tiene una información celular que es el resultado que nosotros hemos visto que es un tipo de resonancia estocástica que aumenta la relación señal-ruido desde un punto de vista termodinámico la fuente de energía es antientrópica como un cargador de pilas ya sabemos que nosotros somos unos seres que estamos disipando constantemente la entropía somos seres antientrópicos llegar a tener una entropía alta es llegar al término de la muerte la muerte es la máxima entropía el máximo caos máximo desorden nosotros somos orden todo lo contrario de la entropía y por tanto este aparato nos carga las pilas es decir evita que lleguemos a esa entropía máxima naturalmente el hecho de estos aparatos que tengan estas características pues aumenta el trofismo celular aumenta la regeneración neuronal en cronobiología resulta ser un temporizador un temporizador externo artificial que se mueve como una batuta directora nueva como lo era la luz o sea nosotros podemos dirigir como la luz nuestras acciones terapéuticas esto los alemanes siempre lo han llamado el zeitgeber y la cronobiología es la ciencia que lleva esto a término es decir podemos sustituir todo lo que sea natural por lo artificial siempre y cuando sea beneficioso bueno pues transmisión de información tanto en la parte bioquímica como en la parte bioeléctrica por supuesto en la parte bioquímica son las hormonas las hormonas nos llegan por todas partes y la glándula pineal es la que nos dirige fundamentalmente pues bien resulta que podemos desde un punto de vista bioeléctrico dar la suficiente capacidad a todo nuestro organismo y sobre todo el sistema nervioso para que se reorganice y pueda actuar hacia una mejora del individuo bueno pues podríamos resumir que esta señal que nosotros hemos investigado tiene una acción simpática fotomimética es decir es parecida a la luz por tanto si falta luz ahí está cumpliendo su necesidad utiliza las vías del reflejo lumínico pupilar por tanto son las vías que de alguna manera le llega la información a la glándula pineal por parte del ojo a través de todo ese sistema intracerebral al actuar sobre la glándula pineal naturalmente por eso tenía el electrodo en el ganglio cervical superior o sea muy cerquita o sea en el cuello o sea está mandando un sistema de información a la parte del sistema nervioso por tanto modula y armoniza el ritmo circadiano pineal y activa en fotopase una producción de melatonina la melatonina es fundamental es la hormona típica extraordinaria que tiene esta glándula y la aumenta hoy día lamentablemente hemos perdido el ritmo pineal y la melatonina la tenemos bastante baja la melatonina pues es la hormona de la terna juventud regula la madurez sexual interviene el antienvejecimiento y por supuesto en el síndrome depresivo estacional está ahí patente y muchas otras cosas sobre todo es un oncostático muy importante se ha visto por ejemplo que desde la primera guerra del golfo hasta nuestros días la bajada de la melatonina ha sido brutal ha sido brutal por falta de ritmo se ha perdido el ritmo circadiano típico y es necesario volverlo a reponer este tipo de aparatos pueden sustituir y pueden incentivar a nuestro ritmo propio y hacerle de alguna manera que nuestros marcapasos vuelvan a latir con el ritmo cósmico correspondiente bien pues yo creo que aquí podríamos no sé qué tal andamos de tiempo más o menos simplemente podemos estudiar en el coloquio simplemente decir la melatonina es un cronobiótico un oncostático por tanto va contra el cáncer es un inmunomodulador tiene una regulación maduración sexual actúa sobre el antienvejecimiento por ser la hormona de la eterna juventud y es un antioxidante muy potente ¿dónde está la glándula pineal? pues la glándula pineal está justo en el centro geométrico del encéfalo debajo del este es el pico del cuerpo calloso una comisura muy importante debajo del rodete del cuerpo calloso encima de los tubérculos cuadrigémenos superiores ahí se encuentra la glándula pineal ahí está la glándula pineal la glándula pineal es fijaros en el centro geométrico del encéfalo en una esto en un TAC es una tomografía se ve perfectamente por ser radiopaca que está ahí en el centro la pregunta es ¿por qué está en el centro? ¿qué hace ahí? ¿por qué la hemos heredado? o sea que es interesante y esto es con todos esos mecanismos que utiliza la técnica hoy en día de mirar por donde se puede no por donde se debe sino por donde se puede y entonces se ha descubierto que la glándula pineal pues tiene una forma y un tamaño de un piñón aquí están los tubérculos cuadrigéminos superiores este sería el lecho subpineal de Obresteiner y ahí está el tamaño y forma de un piñón yo creo que aquí lo dejamos hemos dicho la importancia que tiene la técnica con toda una serie de dispositivos para intentar salir adelante en nuevas terapias y muchas gracias aplausos